DJ Jalai Estamos en un lugar prohibido, en busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor, el tiempo nos hace esperar Te miro y me miras amor, te pregunto en qué piensas y me dices en ti y en mí Veo que te salgas el pelo mirándote al espejo mirándote a los ojos Una mirada entregada en un tiempo sin tiempo y un semblante hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti, te he soñado tanto aquí Que no imaginé, que no sé si le entregare mi amor hacia ti Estamos en un lugar prohibido, en busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor, el tiempo nos hace esperar Te miro y me miras amor, te pregunto en qué piensas y me dices en ti y en mí Veo que te salgas el pelo mirándote al espejo mirándote a los ojos Una mirada entregada en un tiempo sin tiempo y un semblante hermoso Me dices, he pensado mucho en ti, te he soñado tanto aquí Que no imaginé, que no sé si le entregare mi amor hacia ti No me pones a tu lado, pero no sé si le entregare mi amor hacia ti No me pones a tu lado, me pones a tu lado, te he soñado tanto aquí Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hace el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, palabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal Aunque me haces mal, te quiero aquí Mi corazón es daño de dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, palabundas que se dejan alcanzar No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar De Iztapalapa para el mundo Con amor, Los Ángeles Azules Yo quería hacerte más feliz Y te acostumbraste tanto a mi amor Que mi corazón estalla de dolor Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y llegó a los cantantes Y llegó a los cantantes ¡Vamos! 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 Los cantantes Y Volacines O Soy en la lejanía Amor Amor Musk Y esta bota cumbia Cumbia Parece cumbia mía Mía La cumbia del amor Porque se oye el tim-tum de tu corazón Y el mío porque yo se une Cuando canta, cuando está contento, cuando tiene frío La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Cumbia, Cumbia, Mexicana La cumbia con mucho sabor Venezuela Oye, Nampo Oye, Nampo Oye, Nampo Oye, Nampo Cuando la brisa sopla Siento El tambor va cerquita Cumbia La cumbia del amor La cumbia del amor Porque se oye el tim-tum de tu corazón Y el mío porque yo se une Cuando canta, cuando está contento, cuando tiene frío La cumbia del amor 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 ¡Suscríbete! Este es el verdadero sabor de la cumbia ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Extraños! En mi vida no hay nadie como tú Nadie que llene todos mis sentimientos como tú Más que una esposa, más que amiga Fiel compañera de mi vida Unidas por un juramento de amor Sé que nadie me ha amado como tú Nadie me demostró un amor sincero como tú Tú que valoras mis virtudes Tú que digieras mis defectos Y que a mis brazos fuiste cualquier mujer Nadie que me consienta como tú Nadie que me comprenda como tú Amiga mía sincera Madre que por mi vela No mi amante perfecta Solo tú Nadie que me soporte como tú Y al sufrir me consuele como tú Y al sufrir me consuele como tú Quien me tiende los brazos Y en el triunfo el fracaso En mi vida no hay nadie como tú Sé que nadie me ha amado como tú Nadie me demostró un amor sincero como tú Tú que valoras mis virtudes Tú que digieras mis defectos Y que en mis brazos fuiste por ti Nadie que me consienta como tú Nadie que me comprenda como tú Amiga mía sincera Madre que por mi vela No mi amante perfecta Solo tú Nadie que me soporte como tú Y al sufrir me consuele como tú Quien me tiende los brazos En el triunfo el fracaso En mi vida no hay nadie como tú En mi vida no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Porque me a mi vida no hay nadie como tú Tú que eres fuerte Vaco DJ Gracias.